muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este juego a eterna noctis episodio número 2 en el que como sabéis somos ahora mismo los malotes el malo la oscuridad y estamos bueno pues recuperando nuestros poderes en esta lucha eterna y nunca mejor dicho de ahí el nombre entre la luz y la oscuridad el bien y el mal el yin y el yang epi blas lo que queráis vale y bueno estamos un poquito eso recuperando todas nuestras poderes de machote de guerrero y bueno estamos buscando un poco perdido como siempre cualquier metro y van ya pasa lo de siempre un poco perdido a ver si estoy en la zona correcta o no también buscando cuando pueda mejorar mi personaje y bueno pues vamos a ir vamos a ir a ver dónde me lleva esto vamos allá como vemos aquí nuevamente zona de parkour espero que esto no vaya a la verga para acabar esto es tontísimo y ningún sentido vale me recuerda mucho también el tipo de mapa al de ori así con esos colores y tal está guay agua y muy bien que como sabéis también pues con este juego pues el mapa tienes que comprar las cosillas vale bien aquí vamos a ver qué hay no sé si hay algo por abajo y hay un camino sigue como un camino déjame ver los murciélagos son los peores de verdad mala gente va la gente bien por aquí también hay camino por ahí también el tema es a puñetero a puñetero a por aquí podría llegar pues sí pues no a posibles y perdón bien mucho dinero estoy ganando mucho dinero para que hay también camino hostia si ya me encontré uno de ellos es muy por culero estos tíos como que hubiera llegado al mismo sitio se parece que sigue intentar hacerle ahí la trama vale cuidado eh bien nada bueno tampoco tienen mucha vida eso es bueno vamos a pillar estas monedas para aquí puedo caer me apunto de como de guardado y ahora hay que ir aquí supongo no vale ostras la puta esto que es va vamos tan bestia cuidado era mucho más No era para tanto, no era para tanto Es un ruido de pocas nueces Este, vale Por ahí hay un camino, pero parece que no podré ir Es que me da miedo caer ahí Y que no pueda bajar luego No, no puedo No puedo Supongo que luego de ser un atajo esto A ver, aquí hay algo más Aquí no puedo subir Hostia, son unos cabrones Me han matado Me han matado, tío Y no sé dónde me deja esto Cómo odio esto, he perdido un fragmento de mi alma En el lugar donde morí Si quiero mi experiencia acumulada Voy a ir almacenando más, deberé recuperarlo Qué cabrones, tío Qué cabrones Vale, bueno, te lo marcan, claro ¿De dónde está? Están estos porculeros aquí No quiero que me toque este tío Voy a intentar que no me siga Puede ser Vale Y al menos intentar recuperar mi arma Vale, bien Paso de este Es que quiero recuperar al menos, ¿sabes? Antes de... Ah, no, tengo que derrotarle a él, ¿eh? Vale, bueno Bueno, se ha muerto y lo he recuperado Lo he recuperado todo Vale, genial Anda, mira qué bueno esto ¿Qué te parece? Vale ¿Esto es otro fragmento? Tragmento espejo de alma disponible Todo esto tengo que mirar un poco Qué cojones Es porque no me aclaro Vale Parece que el único camino es este Ahora, ¿no? Que yo pueda ir, sí Creo Iría necesitando Lo que viene a ser Un trono o algo Ya Que me parece un poco heavy Que todavía no me lo hayan dado Por si acaso Me quedo aquí Guardo esto A ver, ¿esto qué hace? Creo que este es un atajo de antes Pues no No lo es Vale, genial Hostia Vale, vale Ya sé dónde estoy, claro Esto ya no se vuelve a abrir, ¿no? Quiero decir Perdón Cerrar Vale, vale, vale Genial Hemos desbloqueado este atajo Pero, ¿por qué gira el ataque, tío? Hostia Hostia Hostia, está fuerte, ¿eh? Vale Estos Es que son muy raros De vencerles, ¿eh? Vale Este sí que es más fácil Una vez le pillas el truco Si vamos sin prisa Vale Vamos primero aquí Hostia, puta Es que estoy al límite de vida, tío Una vez más Para variar Le podrían dar ya una carga, ¿no? De vida ¿O qué? También Es que, hostia Están muy miserias, ¿no? En este juego Vale Cuidado Cofresito Estos son muy fáciles Nosotros no sé cómo cojones pararlos, ¿eh? Este no puede venir Genial Vamos a abrir esto Poción de salud Gracias, hombre Al menos Una Una Vale ¿Cuál es el camino? Por aquí no es Así que Aquí tampoco Vale Aquí está el amigo Vamos a esperar que venga No, tío Qué cagada Qué cagada La mía, tío A la ven A la ven A la ven Punto de habilidades Que estoy ganando muchas Pero No sé dónde guardar Eh Ah, para esto no lo necesito Para mejorarlas, ¿no? ¿Para qué lo pienso? No necesito estar descansando A ver Venga No podrás resetear De habilidad Ni modificar Tu configuración Vale Resetear O modificar Pero ponerla Sí, ¿no? Aumenta Pam Vale Esta sí Esta no me deja Ah, porque todavía no he llegado Claro Pero tengo que dar toda la vuelta Esto Vale, pues Eh, eh, eh A ver Esta era Aumenta daño crítico Pues vamos a Mejorar esto Y luego tengo la gema, tío Que no la puse Ahora la pondré Venga Ponemos estas, va Y gemas Esto como se equipa, tío Equipar No me deja Ah Esto sí que solo me lo puedo poner Un trono, tío ¿Qué hace? Esta Aumenta de importancia De probabilidad De estar un golpe crítico Joder Muchos golpes críticos Pero Eh Vale, vale Bueno, al menos las Eh Habilidades Sí que las he podido poner Venga Hostia Y la poción de salud Como que las tengo al máximo Otra vez la salud Ahora Bueno No lo sé Pero Me sirve Me sirve Vale Esto es el para esto de aquí Bien Voy a acabar con este Antes De que Me dé por saco Vale Desbloqueado Bien Vale Tenemos todo Bien Aquí arriba hay algo Que Que yo sepa No puedo pillar Claro Entonces vamos a marcarlo Para en un futuro Poder intentarlo O a lo mejor hay otro camino Para llegar No lo sé Eh Vale Tenemos aquí un marcador Tenemos tres marcadores ya puestos Con lo cual Lo veo difícil Poder llegar ahí Necesitaremos un doble salto Que será otra habilidad Lo que sea Mira de estos bichos aquí Asquerosos Eh No sé qué es esto Mira, mira Estoy llegando a Donde supongo que deberemos ir Oh Oh A ver ¿Qué es esto? Ojo Porque Cuidado Esto es otro Eso será Con esto Conseguir otro fragmento Bien Muy bien Goludo Genial Ahora tenemos uno más Ya, ¿no? Ahora sí Tenemos cinco Estos Vale Genial Tenemos tres fragmentos Con tres fragmentos Voy a dar un corazón más Vamos abajo Cuidado, eh Vamos a guardar de momento Pero bueno No Aquí es un poco Cabronada, eh De carme aquí Bien Vamos a ver Este camino primero Luego vamos por el otro Ahora Aquí hay otro cofre Bien Bien, bien Ahí Así me gusta Vale Oh Me fui Me fui Y quería mirar aún Ahí ¿Puedo volver a subir? Sí Genial Eso está bien Esto está bien Vale Quiero mirar antes de nada ¿Qué hay por aquí? No me quiero dejar nada Vale Ah, qué asco me da este tío No puedo con estos Polo Mira lo que hay ahí Hombre, fantástico ¿Y cómo llego ahí yo? Más igual en su momento Será Volver a todos los sitios A mirar lo que hay, ¿no? Mora ya este nivel 2 Por ahí Es que se va para abajo también Ya no sé qué hacer ¿Sabes eso de Ahora dónde voy? Pues voy Perdidísimo El puto mapa, eh Venga, volvemos para atrás Venga, volvemos para atrás Ahora que no me he fijado 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 Primero, va, es igual Aquí no lo dice nada De Esto es nivel 3 Nivel 3 Y lo otro es nivel 2 No te creo, loco Entonces ¿Qué es mejor? Primero nivel 2, ¿no? Joder Eh, ¿por qué no hace? Ah, pero esto va muy mal, eh ¿Qué tengo que cargarlo? Ah, es que no lo puedo hacer seguido Tengo que esperar un poco Hasta que pueda volver a hacer otro dash Tía, pues eso no lo sabía yo ¡Hala, hala! ¿Qué dices, loco? Vale, hay que ir así ¡Hala, hala! ¡Qué puntazo, ¿no? De zona Y ahora al revés, ¿no? Hostia, qué guapo, tío Qué zona más chula, tío ¡Vamos! ¡Qué bueno! Vale, lo retiro, tío Hostia, ¿y aquí qué hago? Voy a morir, eh Estoy en la miseria, tío Ah, ¿era para eso? Ah, bueno, ahora Yo creo que ahora lo lograremos Bah, mira, aquí me lo dan ¡Qué bien! Muy bien Ahí es un buen detalle eso, eh Que tampoco me han liado tanto ¡Ay! ¡Ay, coño! No te creo ¿Qué me han hecho ahí? ¿Qué raro es eso? ¿Qué ha pasado ahí? No he entendido nada ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, espérate Que esto es más difícil De lo que yo pensaba A ver ¡Eh! Nada, voy a morir otra vez ¿Cómo lo pillo eso, tío? A ver, a ver Piensa, piensa ¿Cómo hay que pillar esto? ¡Eh! A ver No entiendo, tío Voy a morir otra vez ¿Pasa nada? No lo puedo pillar, ¿no? Porque me faltará un doble salto O una mierda Ya verás Claro Si el doble salto O lo que sea Pues nada No puedo pillarlo Ah, pero me han dado una llave Llave de la muralla disponible Bueno Os hago algo, tío ¿Qué quieres que te diga? Lo otro debe ser como un coleccionable Los fragmentos esos, ¿no? ¿Dónde estoy? Tiene pinta, ¿eh? Muralla este Y ahora estoy en el nivel 3, ya Sí, pero bueno Joder Es que también Mala suerte Que ha sido aquí Bien Vale Aquí lo guarda, al menos Si ahora muero Buah Ahora muero Hostia, es que me voy a poder tirar algo, tío A este pavo, ¿eh? Muy pesado A ver Bien Vale Con un poco de calma Se puede hacer ese tío Hostia, qué pesado Qué pesado No te creo, loco No te creo, loco Bien Vale Uhhh Como me la has jugado ahí, ¿eh? Uh, uh A ver Ven por aquí Otro, otro, otro Oh Este rueda, tío Que no me acordaba Vale Bien Opción de salud Vamos a darle Gracias a Dios Un poco de salud Están bien, ¿eh? Estos enemigos A ver Este es muy fácil Pensaba que sería más cheto O más fuerte Con tres golpes Te lo cargas Me joden más los otros A mí, ¿eh? Personalmente Vale, ahora esto Habrá que activarlo Pasando por la zona esta Veremos Vale Qué guapo, tío Eso que mezcle Zonas así Con un poquito de parkour Con enemigos Está guapo, ¿eh? Vale Bien 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 Vale Y ahí está All Vale, chaval Muere Perro Ya está Desbloqueado Genial Abajo Bien Bien Oh 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 Me han dado ahí Tío, esto es para vida, ¿no? Parece Esto tiene mala pinta Esta puerta, ¿eh? Tal vez lo digo Esta debe ser la llave Que abre la puerta Solo hay un modo De averiguarlo Bueno Bueno Adiós La concha su madre Hostia la puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver Vale ¿Qué hace? Ah, que esto me da Vale, vale Ok 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 Ah Hostia, cabrón Hostia, vale, vale Pero es que si no No me deja Hacer nada Ah, he muerto Vale Moríte Dame mi arma Perro Pero no sé Cómo Mi vida ¿Dónde está? ¿No? Ahora ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Qué? Vale 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 Ay, Dios ¿Y ahora qué? Nah En serio, tío A ver A ver Vale Vamos a dar aquí Ah Vale Bueno, vale Vale Ok Ok A ver ¿Qué quiere hacerme? ¿Me va a hacer lo de antes? Sí Y encima soy tan tonto Voy a intentar darle todo lo que pueda y más Ya me lo digo Ah, vea Está, ya me ha pillado Es que ya me ha pillado Yo creo que aquí Más intentar Sobre todo Que no me den Vale Y sobre todo ¿Llegará un momento que parará? Sí Parece que sí ¿Cómo? Y se ríe de mí Tiene mi cara Nada de locos ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha reído de mí, tío Bueno, he sobrevivido Esto ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Más de sangre! Ah, otra vez Venga, otra vez Mi gema de sangre Está sedienta La sangre Arrojada por los enemigos Alimentará la gema ¡Uh! Esta gema Me permitirá Además Mejorar mis habilidades De sangre Sin límite Cuando esté llena Podré mantener Tal Para consumirla Y recuperar salud Tengo que curarme Antes de salir de aquí Oh, yeah Ah, mira Ahora puedes ir recargándote Vale, vale, vale No me gusta este lugar Desde luego ¡Uy! Me he metido en un sitio Que no debía creer Espera Espera, espera, espera Que me he metido Donde no debía Oh, qué bonito Pero esperaros Esperarse Esperarse Vale, va a estar llena Ok Y supongo que A medida que haga daño Se me va llenando ¿No? A ver Y ahora aquí ¿Qué pasa? Ah, mira Ha salido Vale, genial Vale, hay que buscar un trono Ya de una vez Tío, sí Luego seguiremos por allí Pero de buscar un trono Ya A ver Aquí había algo Que no he ido Creo que voy a usar La piedra esta del destino Tío Y se acabó Porque yo pensaba Que me encontraría Bastantes Dronos de estos Durante el juego Pero no es así Bueno Vamos a hacer esto Vamos a Mirar A ver Vamos a poner las gemas Está por aquí Perfecto Ahora sí que al menos Ya la tengo equipada La única que tengo Vale Perfecto Ya tenemos una gema Ya tenemos una gema equipada Y Claro, el problema es que viaje rápido Realmente Que no tengo Que no tengo Porque no hay muchos más sitios para ir Así que Volvemos a levantar Volvemos a levantar Y volvemos Venga A coleccionar Mientras voy Como tengo que ir Vamos también así Armeando un poquito Que no cuesta nada Ahora que tenemos el arma Más fuerte también Que hacemos más fácilmente críticos Mira Esto se llena Ah, hay como hasta dos medidores Lo que pasa es que solo tengo uno Ahora mismo con capacidad Pero mientras los vas matando Los enemigos Eso es bueno Porque al menos ahora No solo dependo de que Encuentre cosas de curación Vale Bien Vale Y es aquí, ¿no? Ya Sí Este ya De un golpe Bien Vale ¿Dónde quería yo ir? Ah, si me faltaba esta zona de aquí Por mirar Y esta zona de aquí también Así que Vamos allá Uy Casi me vio Show Hay tantos Si es por mirar Tío Alucinante Vale Creo que le voy a comprar Como siempre a este pavo Una de estas De recarga Y Total Y así ya la tengo Tampoco vale mucho esto Vale Genial Venga Vamos aquí A ver ¿Qué hay? Sendero Nido de los lamentos Va Este se cae solo Tío Es que realmente O los que mueran Ah, mira Una llave No te creo que aquí había un trono Tío Ya, puta Ya, lo mío Es que es mala suerte Tío Es que aquí había uno ¿Sabes? Joder Qué bueno Bueno, ahora ya sé dónde hay uno Ala Bueno Me voy a sentar ¿No? Porque si no No sé si se queda activo Vale Ahora yo creo que sí ¿No? Igualmente desaparecen Creo ¿No? Ah, no, no Ya se queda fijo No, no Se van Se van Se van Mira, claro Y ahora respawnean todo Bueno, estos Son easy peasy Es un buen sitio Mira, para farmar Cuando tengas el imán aquí Ah No me he acordado de este tío Mira No pasa nada Porque Mira qué puedo hacer Trash Esto también mola, eh Esto de que acumules aquí Ya a los enemigos Puedas curarte Eso está muy bien Entonces creo que Fuimos por el sitio correcto Empezamos por el sitio Que debíamos Ahora Aquí hay otro sitio Que hay que mirar, eh Antes de seguir Bien Bien Esto ya está a tope Otra vez Don't fire Vale Y ahora aquí Pues hay el camino de abajo Hacemos el de arriba Ahora Vamos a mirar el de abajo A ver Que claro Le van poniendo flechitas Y cosas Y dices ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Vamos a ir por aquí ahora A ver cómo se llama esta zona Panteón Ancestral Esto me ha recordado muchísimo A Hollow Knight Mucho Hostia Es que es descarado Es que es descarado Es que me recuerde Es que es exactamente Lo mismo Vale Tenemos habilidad A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Este qué era? Cuidado ahí, eh Reduce el tiempo de reutilización del impulso Este me interesa mucho Me interesa mucho Porque me he dado cuenta que Me hace falta esto Luego iremos un poco aquí Ah, vale O sea Todas las habilidades Se van A veces Se vuelven a aparecer O sea No 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 Cada una es distinta Vale 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 Ok Hemos de intentar Llegar a dar la vuelta aquí Hasta llegar a este objetivo Pero bueno Ya de momento bien Vale, vale Ahora a ver Si realmente se nota eso Bueno Sí, sí que se nota ya, eh Hostia Ervenenu Ah, pero no me ha dado, ¿no? No me ha dado, no Vale Hostia Ha salido de la nada ese No pasa nada ¿Veis? Que esto es Realmente es muy Hollow Knight, eh Muy, muy Hollow Knight O sea La estética Y además Las cosas que puedes hacer, ¿no? Evidentemente No tiene el mismo dinamismo Pero Oye La verdad es que bien, eh Vamos a cargaros el panal Es la clave Estamos jodidos Si no me cargo el panal, eh Vale Estamos en Insectolandia Parece ser que el panal no muere, tú Como Infinito Pero bueno Al final poder recargar Me Preocupa poco, eh A ver Por aquí arriba A ver Es que no llego Lo que pasa es que yo supongo que Evidentemente En algún momento conseguimos un doble salto O alguna historia Vamos a mirar por aquí De momento A ver Yo no siento que no tenga nivel de estar aquí Yo me veo bien A ver, no sé Bien Vale Vale Bien Son panal De mierda estos Bien Vale El que hay aquí Por aquí es por donde he caído El personaje No hay nada ¿Por qué está esto aquí? Espechoso La verdad es que no hay nada Vale Dos caminos Ahí Qué mal Vale Bien Vol Hostia, cuidado, eh Que me ha quitado vida aquí Me ha pillado esto Es que desaparece Vale Aquí hay algo Anda No puedo todavía Creo aquí Por lo que sea esto No lo puedo activar Ah Por nada Gracias Anda Hay cosas que todavía no puedo llegar Vale Supongo que aquí necesitaremos Algún Alguna arma Alguna magia Alguna cosa diferente Lo que estoy usando hasta ahora Pero bueno No pasa nada Ya volveremos O sea que parece que tiene pinta De que el mapa este Es grandote Grandote Mantela ancestral Ofrenda perdida Mira Enemigos nuevos Qué gracia Vale Rebotan Y aquí no podemos seguir Perfecto Nos falta algo Vale Ya sabemos Nuestro límite De momento Que es aquí Perfecto Bueno Está bien Bueno saberlo Volveremos Cuando tengamos Otras habilidades Ahora mismo No estamos preparados Para aquí Para arriba Pero bueno Ya hemos explorado Cositas Y Pues Bueno Seguiremos Cuando se pueda Así son los Metroidvania ¿No? Ya os digo De momento El juego muy bien Sensaciones buenas Muy buenas Me parece que está Muy bien hecho Y que evidentemente Que recuerda mucho A mí Me recuerda mucho A Hollow Knight La estética Del diseño De los Paisajes Y tal Y de algunos Enemigos Pero evidentemente Como me encanta Hollow Knight No me disgusta ¿No? Siempre que esté Bien hecho Un juego Pues oye Me parece bien Venga A ver Hemos hecho Esto Hostia Espérate Tú Claro Porque ahora Ah bueno Pero ahora Tengo el camino Este recto Lo cual Ahora en teoría Aquí se puede Rápido Esto no sé Que es Tengo que averiguarlo Vale Vamos por aquí Y lo que tampoco Entendí mucho Es El bosque Había aquí Me lo cargué No me lo cargué No sé Si acabe con él O no Volverá a aparecer Más adelante No sé El caso es que Aquí nos quedamos Que mira Esta zona Que bonita También Perímetro exterior Entrada este Oh Míralas Luz Misión completada Que era la misión No me acuerdo Vale Debo encontrar Los siete fragmentos Vale Termina lo que empezaste Ya no hay vuelta atrás El espejo del alma La puerta del espejo del alma Se encuentra en la ciudad famélica La prueba del templo He completado Una de diez pruebas Comerciante De que hay cuestión De la ciudad famélica Debería hacer una visita Ah ya podemos ir Una tierra maldita Debo encontrar Todos los monolitos Del páramo Escapa del páramo Era este Escapar del páramo Vale Ok Vale Entonces Me está diciendo Que Podemos Ir a la tienda Vale Pues lo haré Cuando encuentre Esto es un enemigo Cuando encuentre un trono Voy Esta zona preciosa Pero preciosa Preciosa A más no poder Descanso Descanso de los héroes Siempre es gratificante Encontrar Resucitado A uno de mis comandantes Los fragmentos De mi poder Aún están lejos De este cementerio Deberé cruzarlo Para continuar Através al cementerio Vale Ok Perfecto Me viene perras Aquí hay un trono Vamos a ir primero allí De toda la ciudad A ver Es aquí Vamos a hablar con el comerciante De la ciudad A ver que tiene Porque como tenemos También algo de dinerito Me va a acordar De ir mirando las misiones Y yo también Como siempre Me pasa lo mismo Ciudad famílica Vale Bien Altar de los reyes Esto no se paga Qué es tío Pero bueno Poco en algún momento Hará algo esto Vale Hola Alguien fuera ¿Verdad? ¿Puedes ayudarme? ¿Sí? Puedo Puedo respirarte Oír Vale Por favor El bueno de Asnor Necesita tu ayuda Aunque el otro tío Nos dijo que este Era un cabrón Perdí llave de tienda Ah perdí llave de tienda Mientras exploraba Cueva este de Ciudad Famélica Al este Ahora no puedo salir De la tienda No es seguro Alejarse de la ciudad Si no sabes Blander una espada Ah Asnor es listo Sabía que había Alguien ahí fuera ¿Qué estabas haciendo Tan lejos de tu tienda? Buscar nuevos artículos Para vender Si Asnor tiene nuevos artículos Nuevos clientes Acuden a Asnor Si es bueno para mí Es bueno para ti Por favor Ve al este Y encuentra llave de la tienda Yo te suplico Si tengo la llave ya Hombre He contado la llave Oh Has salvado mi negocio Venga Pues abre ya tío A ver ¿Puedo entrar? A ver Asnor ¿Qué tienes para mi compañero? Oh Mira que bonito se ve Está muy guapo el juego Me parece muy chulo el diseño Venga a ver Hostia Ojo 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 Este espadón Este espadón De Berserk Mirad Mirad que detalles Hola Pero bueno El guantanete de Thanos Hostia Que aquí hay muchos easter eggs ¿No? Por lo que veo Que bueno El páramo de los caídos Un rey oscuro En realidad es rey de la oscuridad En fin ¿Qué tienes a la venta? Todo lo que el rey oscuro necesitar No tímido Echar vistazo Entienda Vale va Buah Lo voy a apreciar Como tienes Cabrón Que cabrón Otorga punto de habilidad De oscuridad Un elemento imbuido de oscuridad Muy útil para revivir gemas de poder Magnetita pura Aumenta el rango de la velocidad de atracción del imán Billete de sistema de raíles Permite utilizar el sistema de raíles tal Para desplazarse entre sus diferentes estaciones Hostia Hostia Esto nos va a ser útil Una básica para acumular sangre adicional Ah mira Y aquí Este serviría para tener otro Pero mira lo que vale Pero bueno Asnur cabrón Te has vuelto loco tío Eres un ladrón hombre Y bueno Lo que sí que voy a pillar Es ir de momento A lo barato Este me parece interesante también Vamos a pillarnos el fragmento De corazón Que supongo que al final Lo necesitaremos sí o sí No podré Solo podré comprarle uno a él Entiendo yo ¿Ves? Un punto de habilidad ¿Por qué no? Perfecto Vale Y lo demás Pues ya no puedo De momento Pero bueno Materiosco Esto Esto es interesante Reavivar Que más de poder Bueno Pero lo demás Ya os digo Es muy carero Tío Eres un carero Asnur Nuestro cliente satisfecho Dice el tío Que huevos Vale Vamos a hacer mejora Y esta vez nos vamos Un poquito más Para hacerlo compensado Este Claro Lo bueno es que este aumenta El daño de arma Este es interesante Pero bueno Hay que ir a por todo Un poco Así que Mira Actualizamos esto Ya tenemos 7 puntos De habilidad Vale Vámonos Porque tampoco Tienes que hacer Resetear El 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 Árbol de habilidades Porque parece como muy lineal Todo ¿No? Parece que Sea muy importante Lo que Se haga O no Voy a mirar por aquí ¿Qué hay tío? Es que también Me he ido para allí Y aquí no he mirado nada El de los fragmentos Es el No sé tío Eso Se me tiene intrigadísimo Está todo bloqueado esto No sé Debe ser para otra cosa No sé Y aquí debe haber camino también También hay cosas Tío Aquí Es que claro Voy a mirar A ver Ya que estamos ¿No? Me parecen Enemigos muy jodidos De momento aquí tampoco O sea Que Ah Ah mira Los de siempre Más o menos Esto también desaparece Si no lo pillas En su momento Vamos a mirar Todo puede ser Que no pueda Mira Creo que aquí ya no puedo seguir O sea que Vale Aquí ya no puedes oír Qué cabrones tío ¿Ves? No Porque me falta Un doble salto Me falta Un doble salto No sé si habrá también Agarre En las paredes Creo que sí Por lo que Esa zona que tampoco Podía ir Bueno Ahora ya sabemos Que Por aquí de momento Nada Hay que ir al cementerio Y cruzarlo Esa es la Esa es la cosa Bueno Pues nada Pues vamos a hacer Lo que Lo que toca ¿No? Esto en algún momento Me da a mí Que Tendremos que usarlo Vale Vamos a sentarnos Y nos vamos Al cementerio Esto lo hemos cruzado Ya Puedo Esperate Lo voy a poner más Así Aquí Aquí Pero ¿Por qué no me lo marca? Por eso Ah bueno Porque primero Le voy a darle al viaje Claro Vale Bien Pues nos vamos Al cementerio Ya estamos aquí Ya hemos ido Al comerciante Hemos mejorado Un poquito más A nuestro personaje Y vamos a ver Al cementerio Pero lo vamos a hacer En el próximo episodio Así que Nos vemos muy pronto Y seguiremos Con Aeternam Nocte Adiós amigos Adiós 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 Adiós